¡Anda pequeñito! ¡Uh! ¡Mascal! ¿Estás fumando? Sí. Mami. ¡Aplausos! Sí, en esto salí. Mami viene, en esto salí. ¡Aplausos! 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 ¡Trané hopo! ¡Trané hopo! ¡Hopo, hopo! Dale, que no es chiquita. Va a pasear por todos lados. ¿Se está aganchado? ¡Uff! ¡Uff! Dale para acá. Abrilo, abrilo, abrilo. Dale, dale. Dale, que es grande. Abrilo, Ernesto. Tira, tira, tírala. No, se le pide el pescador acá, eh. Dale. Sí, pero esto es lo mismo. Más grande. Dale, Luis. ¡Este es pelear! ¡Vamos a pelear! No, esa chica no lo voy a hacer. ¡Ven a pelear! No puedo, Inés, me estás girando. Dale, que sale. ¿Qué es la puta? Ahí está. ¡Vamos! 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 No, no, no es grande como la gallera. La gallera era más granduta. ¿Tienes? ¡Nueve! ¡Listo! ¡Sacés una foto! Bueno, esperá, eh. Esperá. Esperá, eh.